Bueno, darle la bienvenida a todos a este seminario, es un gusto ver caras conocidas, ver estudiantes también, y nada más que referirme al marco de este seminario que le hemos denominado Diálogos, y sepan ustedes que estamos desde hace muy poco tiempo en este edificio y teníamos la visión de realizar actividades de este tipo, tal cual como la estamos hoy viviendo, con un tema que está en la raíz de nuestro quehacer. Estas actividades por lo general la universidad las enmarca en lo que se llama la vinculación con el medio, ahora quizás nos gustaría referirnos a que es crecer con el medio, y uno tendría que preguntarse cuál medio, qué medio, y reitero en esta oportunidad el medio que tiene relación con aquello que convoca un origen, aquello que convoca originalidad, aquello que convoca, como cuando yo llegué aquí a, como los que están ahí atrás, quizás hace ver año, a esta escuela, un no más atrás, para poder partir. Pensando en qué podía mencionar en estas palabras de bienvenida y de inicio, me topé, cosa buena, recomiendo caminar para pensar, con estudiantes que estaban dibujando con unas hojas, un cuarto de circunferencia, de hecho vi algunos por acá que andaban con este formato, y me hizo recordar a un arquitecto norteamericano, de a mediados del siglo pasado, Buckwich y Fuller, que cuando se lo clasifica dentro de los movimientos se lo ubica en la faiteca. No sé bien si estará bien ubicar así tan pasativamente a alguien, porque suele uno ser más transversal de lo que debiésemos a veces enfatizar. Y me acordé de Fuller en el sentido que él sabía mirar de tal forma que le permitía aquello que tenía delante se transparentara. Fuller probablemente era de los pocos, y hace falta, inventores, diseñadores, arquitectos, que no clasificaban aquello que era un artificio de aquello que era natural, porque para él todo tenía una base química, y desde ahí para adelante estaba todo entrelazado. Y Fuller tenía un elogio a propósito de aquello que parecía tan poco, pero a su vez representaba mucho, que eran las burbujas. De alguna manera, él se explicaba todo a partir de esa simplicidad. Aquel, ese elogio simple, neto, sobre una burbuja, explicaba el universo. De hecho, cuando, si ustedes tienen la ocasión de leer la definición de estructura de Fuller, que se la recomiendo leer varias veces, porque la primera uno no lo entiende, o al menos yo no lo entendí, de lo que menos trata la definición de Fuller es sobre una cosa, sobre algo tangible. De hecho, cuando ustedes lean la definición, Apela a todo cuanto no es algo tangible y apela a todo cuanto algo no es inerte. Es decir, aquello que es visible y en las palabras del subvisible. Junta lo visible y lo subvisible. Cuando uno tiene esto en mente, puede otra vez mirar la burbuja y entender por qué Fuller lograba tener esta armonía y lograba no distinguir, pero en un sentido positivo. Con aquello que era un artificio, con aquello que era naturaleza. Cuando pensaba mencionar a Fuller sobre esta dimensión a propósito de lo que uno ve y no ve, y a su vez tener una armonía, y a su vez tener un punto de partida, dije, a lo mejor, quienes escuchen esto van a pensar que estamos hablando de algo que ya pasó. Esto suele uno a veces leer a propósito del dibujo hecho a mano, que es algo que podría tenerse esta nostalgia y que a lo mejor no reviste actualidad. Entonces me acordé de otro inventor, uno más contemporáneo, uno que es ingeniero, también diseñador, uno que estudió aeronáutica y gastronáutica. Y quizás alguno lo conoce, pero no es del campo o del oficio que solemos quizás leer, que se llama Andrés Newby. ¿Alguien lo ubica? ¿Andrés Newby? ¿No? Andrés Newby es un ingeniero, hoy en día está en la escudería Williams, estuvo en la escudería Red Bull, es el diseñador de los autos McLaren, y es calificado por muchos como un genio, como el genio de la Fórmula 1. Estos autos que alcanzan 345, 350, el fin de semana fue la carrera en Monza, lograda en 360 kilómetros por hora. ¿Saben cómo comienza diseñando Newby? A mano. Dibuja todo a mano. Estamos hablando de un deporte, quizás top, en todo lo que significa la tecnología, en todo lo que significa el avance, y él, para partir, dibuja todo a mano. Y anda con su cuaderno de croquis, y luego vendrán los computadores, vendrá todo aquello que permite verificar. Así que, búsquenlo. Andrés Newby, genio de la Fórmula 1, que dibuja todo a mano. Y alguien podría pensar que es un experto en dibujar autos, y con esto voy cerrando. No, no dibuja autos. ¿Qué dibuja Newby? Dibuja el viento. Porque él sabe de la materia. Sabe cómo se comportan los metales y los plásticos. Y sabe que ese material, sometido a un viento, tiene que provocar una forma. Y eso es lo que dibuja Newby. No dibuja autos. Dibuja la relación entre la materia y el viento. Y esos son los autos de Fórmula 1. Por eso no lo dibuja pensando en algo estático. Insisto, dibuja esa materia, que parte siendo probablemente inerte, que está sometida a un viento, por el empuje, por la velocidad que logra, que debe ser muy liviano, y debe ser muy estable. Y todo eso él lo tiene en su cabeza para dibujar. Entonces dibuja relación. Dibuja lo que ve, y lo que no ve. Así que, para quien tenga alguna idea, o suponga que estamos hablando de algo que quizás pasó hace un tiempo, es de lo más actual. Estamos hablando de quizás donde está más comprometida la tecnología. Así, aquello de lo que no se ve y se ve, también tenemos a nuestros invitados. Tenemos a Manuela Montero. Tenemos a Teresa Montero. Tenemos a Luis Saavedra, Lucho Saavedra. Nicolás Pérez de Afe. Tenemos a Germán Hidalgo. Sí, bienvenido. Tenemos a Jorge Muñoz. Bienvenido. Álex Moreno. Amigo de la casa también. Y nuestro hombre de la casa, Andrés Silva. A ellos les quiero dar gracias, en nombre de la escuela, por aceptar esta invitación, y contarnos ellos lo que ven, lo que se ve y lo que no se ve. A la manera como les parezca, como lo han venido trabajando, y como hemos podido también leerlos en sus textos. Así que es un agrado tenerlos en este seminario, a propósito de la mirada, el gesto, los dibujos, la observación, y todo aquello que podamos convencer. Jutid y Abraham. Muchas gracias. Los dejo con Ricardo, quien va a ser el primer moderador de esta clase. Manuela Montero, diseñadora gráfica, ilustradora, y docente universitaria actualmente. Sus trabajos, desde 2005 hacia adelante, voy a señalarlo, trabaja como diseñadora, e ilustradora independiente, elaborando proyectos de comunicación visual, en diversas áreas, destacando su desempeño, en las editoriales, branding, en la ilustración de libros, y revistas, entre otras. Colabora habitualmente con agencias de comunicación, editoriales, profesionales del ámbito del diseño, así como también con empresas, clientes nacionales e internacionales. Las elecciones de clientes son variadas, voy a nombrar algunos, de Mercurio, Stanford, Laberil Art, Bacto Santander, Selfing Capital, Virtual Publicidad, Conicid, FAO, Ediciones SM, Personal Education, ZR, FAX, FAX, Chile, Centro Cultural de la Moneda, Ediciones UC, Ediciones Ocho Libros, Ediciones Ocho Libros, Amantura, Editorial Planeta, Editorial Centrillana, Mineru, etc., etc., Su experiencia docente está en diversos campos universitarios, en la actualidad se desarrolla como docente el André Pello, también ha hecho clase en la UDD, en Finesterra, en Finesterra, si lo equivoco, ¿no es cierto?, y su trabajo ronda dentro de la ilustración, en el caso de ilustración de moda, talleres creativos, profesora titular del ramo de dibujo y expresión, profesora guía de proyectos de título, profesora también del ramo de representación gráfica, y ramo electivo de la narrativa visual de la Facultad de la Universidad Financiera. Sus publicaciones y libros de Ibrahimara, Duplau, Constanza, Ocho Libros, Santiago, Las Piedras del Paranal, de Ediciones de la Universidad Católica, Baila y Sueña, Rondas y Canciones de Cuna, Inéditas de Gabriela Mistral, de la Edición Eucé, y Castaño Pino Naranjo, Llorado de Ana María, Editorial Santillana, Santiago. Su participación es en asociaciones profesionales, socia y colaboradora de IBBI, Organización Internacional para el Libro Infantil y Pueblo. Colabora permanente en el Museo de Historia Natural de Río Seco, en Punta Arenas, Chile. Ha desarrollado múltiples exposiciones, tanto colectivas como individuales, me lo compré por 100, en la Feria del Libro Infantil en Providencia, exposición colectiva de proyectos Los Favoritos, en la Universidad Andrés Bello, Seriatra, basada en estudios del naturalista francés Claudio Gai, exposición colectiva, portafolio de seis ilustradores contemporáneas, exposición colectiva a propósito de obras y microclips para registro del proceso de trabajo de ocho ilustradores, que interpretan canciones de ocho músicos nacionales. Y la exposición colectiva, El Jardín Secreto, ilustración de moda y naturaleza en el campo creativo de André Pérez. Y una serie de publicaciones en medios y entrevistas a nivel nacional y extranjero. Les presento entonces a Manuela Montero. Muchas gracias. El plan de trabajo que tenemos es que cada participante tiene un tiempo breve, porque tenemos una jornada en la mañana, entonces está acotada, María José va avisando el tiempo, entonces ellos tienen preparado una presentación, después presento la siguiente, hay una ronda de preguntas que también tiene un tiempo acotado, y después viene la segunda serie y la tercera serie, me imagino que habrá un café o un intervalo. Así que, bueno, vamos. Bueno, muchas gracias por esta tremenda introducción de mi currículum, prácticamente. Y gracias a la universidad por invitarme y por tener la posibilidad de estar acá. Estoy un poco nerviosa. La primera es la que me va así. La primera es la que me va así, la primera es la que me va así. Todos los ojos mirándote siempre. Por favor. Por favor. Nada, bueno, buenos días. La verdad es que la invitación aquí era bien abierta. Siempre, obviamente, enfocada este tema como de la mirada desde el dibujo. Voy a poner aquí lo que traje. Bueno, y lo que quería, en el fondo, un poco más visualizar, de repente, mi trabajo, porque yo como, yo, bueno, soy de información diseñadora gráfica, pero siempre me ha interesado el dibujo. O sea, yo creo que desde que tengo memoria, quizás como muchos aquí dibujamos, cuando era músico, y aunque estudié diseño gráfico, yo quería entrar a estudiar arte, pero no, no funcionó. Pero fue como que lo mejor fue diseño gráfico. Igual estoy agradecida de eso, porque me ha entregado muchas herramientas que me han servido mucho. Pero nunca he llegado al dibujo. Entonces, una vez que yo salí de la universidad, me empecé a especializar un poco en temas que tenían que ver con el dibujo, pero también la narrativa, y ahí entra la ilustración. Entonces, después de tomar varios talleres, recientemente, hace un par de años, me empecé a especializar un poco por un tema que yo no sabía que existía todavía, que es el naturalismo. No sé si alguien está familiarizado con este concepto, o es quien de algo es el que es el naturalismo. Entonces, me gustaría primero leer una definición adaptada de un sitio que se llama Ilustrociencia, que es una organización española. De hecho, la definición es un tanto colonialista, pero bueno, son españoles. Como para que se entienda que es el naturalismo. Entonces, aquí dice que es una disciplina, surgía en la época de las grandes exploraciones, científicos e ilustradores eran parte importante de las empresas para explorar nuevos mundos. Las Américas, ¿no es cierto? Su misión era registrar todas las especies desconocidas para intentar comprender los patrones de la naturaleza descubierta. Esta no solo representaba la fisionomía de estas especies, flor y fauna, sino que también el ambiente. Y para ello era importante tanto el rigor científico como el rigor, de alguna manera, artístico, la iluminación, la composición y otros elementos que son propios del arte. Entonces, a mí este cruce me hizo... O sea, siempre como que me había interesado mucho, sobre todo por el tema de la representación de las flores y la fauna. Y recientemente he descubierto que la ilustración científica, por ejemplo, está súper vigente, a pesar de, por ejemplo, inventos como la fotografía. Todavía se sigue desarrollando. Entonces, quería empezar con esta imagen que aquí empezó un poco todo mi camino por la ilustración naturalista, que fue tomando un curso de ilustración botánica en Chiloé, organizado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Que está realizado en una estación biológica, que es de investigación científica, en la senda Darwin. Y esto era como el pool de materiales que nos daban. Entonces, uno está hablando de ciencia, uno está hablando de cosas que quizás alguna gente tendrá que pensar que tienen que ver más como con tecnología o con avances tecnológicos, pero acuarela, lápices, ¿no es cierto? No sé. Entonces, era como este acercamiento un poquitito más humano y plástico el que me llamaba la atención. Entonces, empezamos con esto como inspiración, ¿no es cierto? Visitas al bosque, fijarnos en los minutos, en lo macro, en el paisaje. Y bueno, de repente, en cosas que nosotros como damos por sentados, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es un fragmento de un tipo de muco que se llama pompón, que en el fondo, si uno lo ve de lejos, es como una masa verde, pero si uno lo ve de cerca, son todas estas diminutas como estructuras vegetales. Y eso, en realidad, es lo que a mí me empezó a fascinar, ¿no es cierto? Porque a través del dibujo uno podía como redescubrir el mundo. Aquí está como mi proyecto final, que era describir una especie de vegetal, en este caso, el calle-calle. Entonces, se ven un poco como las distintas instancias, desde el boceto, pasando como por los estudios, hasta la ilustración final. Y aquí un escaneo, ¿no es cierto?, de esta libreta que yo tenía, donde tomaba apunte. Y creo que aquí es donde yo encuentro que, bueno, por lo menos para mí, es lo más bonito o lo más interesante de vincular el dibujo con la ciencia o con el descubrir. Y es aprender a través del dibujo. O sea, utilizar el dibujo no solamente como medio de expresión, sino que también como una herramienta para incorporar conocimiento y transmitirlo. Y así uno se da cuenta de que el dibujo también quizás es compartido por disciplinas que no solamente están en las artes, sino que también están en las ciencias, en la biología, por ejemplo, en la botánica. Y eso me fascinó. Entonces, un poco aquí presentar mi experiencia respecto de eso. Después fui tomando otros cursos que tenían que ver con la administración de fauna. Hay algunos proyectos finales en grafito. Y aquí unas imágenes un poco de mis cuadernos, de mis libros, donde hago los apuntes. Entonces, en rigor, ¿para qué me ha servido esto? Aparte de que a mí me gusta. Empecé a tener pega de ilustradora un poco de naturaleza, ¿no es cierto?, o más ligado a la divulgación científica. Y, por ejemplo, aquí me pidieron hace poco que hiciera un cuadernillo de identificación de flora local de la localidad de Rastrojo, que es una de las localidades que arrasaron los incendios, ¿no es cierto?, hace dos o tres años, creo que fue, como un proyecto de mitigación de la panor. Entonces, la idea era ilustrar estas especies para que los niños pudieran reconocer, supuestamente, los árboles con los cuales iban a reforestar. Esperemos que sea así, con nativo y no con monocultivo. Y, bueno, después viene un poco la transmisión de este conocimiento. Entonces, como decía, esto no solamente me sirve porque es algo que yo quizá encuentro entretenido o que es algo que me apasiona, sino que también es algo que yo fui incorporando dentro de mi labor docente. Yo hace dos años, cuando empecé con esto, también me propusieron hacer un curso. Entonces, en la escuela, en el campus creativo, ¿no es cierto?, de las tres de ellos, planteé un curso de dibujo de naturaleza y aquí hay algunos como registros de ese proceso. Entonces, es muy interesante también como entender que hay cierto interés de las nuevas generaciones por este rescate del patrimonio natural, sobre todo de Chile, a través de estas prácticas y creo que es súper importante y muy necesario. Entonces, hay, por ejemplo, también excusas para hacer algunos trabajos, algunos encargos con referentes de la historia del arte, ¿no es cierto?, que también son considerados como los primeros naturalistas, Leonardo da Vinci, Alberto Durero. Entonces, hay un mix de cosas entre arte y ciencia que al final termina encantando a los alumnos. Otros medios de expresión, por ejemplo, cómo el dibujo se puede llevar a el grabado, entonces, exploraciones en materiales y este ramo, curiosamente, no es un ramo que esté dirigido a estudiantes de arte, sino que es un ramo abierto dentro del campo. Entonces, lo pueden tomar periodistas, lo pueden tomar publicistas. Entonces, es también súper necesario entenderlo para potenciar la interdisciplina, que también es una cosa que sucede en las escuelas, que muchas veces uno se queda encerrado en su facultad, en su disciplina, en su metro cuadrado, como cómodo, pero este tipo de experiencias ayudan a expandir eso. Y al final, el trabajo que sale es mucho más interesante. Hay algunas salidas a terreno de la segunda versión del curso en el Bosque de Santiago. Hay unas láminas de estudio de los alumnos, y estos trabajos no son míos, sino que son todos los alumnos. Un poco recordando también quizá el trabajo que hacían los antiguos naturalistas. No sé si conocen a Claudio Gai, por ejemplo, o a Filipi, que son los que ayudaron a describir en el fondo Chile para Europa en su época. Y esta es la última experiencia que tuvimos que fue en conjunto con la escuela veterinaria. Ellos son docentes, de hecho, de la escuela veterinaria que trabajan en un centro de rehabilitación de fauna silvestre que se llama UFAS, que está en Buin, en Santiago, que trabaja también con el Buin Zoo. Y entonces fuimos con los alumnos ahí, nos mostraron material, vimos especies en vivo y finalmente logramos esta entrega, ¿no es cierto?, que era el examen en donde tenían que describir alguna especie y tenían que de alguna manera revelar por qué estas especies están amenazadas o son importantes dentro de de la flor y fauna chilena. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, y cerrar con esto y que siempre al final uno vuelve un poco al lápiz, a la mano y a la libreta que por lo menos para mí sí que es una herramienta súper importante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escuchan? El presento a Nicolás Pérez de Arce, diseñador gráfico de nuestra escuela, ilustrador y autor de cómic, ha publicado los libros inventario, ojo de vidrio, cuentos de animales para el museo colombino, el tesoro del hospital de salvador, andino producción, además de revista de forma independiente. Ha publicado en revista Sudamérica, 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 el libro Monoselio de la Universidad de Chile, el libro Trauco, escribido 21 años, 8 libros, Blanco Experimental, la Mutis, la Mutis, la Mutis Producciones, Taco de Ojo, Latino, México, Rezón, la Voz a Cine, Bélgica, fue curador de la parte chilena de la exposición de cómic o la pasión por la tira cómica realizada en Matucana 100 y una versión fundida en Bélgica. Ese es Nicolás Pérez de Arce lo que ha hecho. Él es otra cosa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la escuela. Yo también estoy un poco nervioso. Yo traje para presentar en principio un caso bien específico que este este es el primer cómic que publiqué que lo lo publicamos en el año 2006 junto a Iván Pinto que es guionista y yo había salido hace tres años de la escuela salí en el 2003 si no me equivoco y la idea de este cómic era hacer relato cotidiano ambientado en la ciudad de Santiago y el tema del dibujo de observación del croquis para mí estaba muy presente en ese momento y cuando me invitaron a la charla yo encontré que todo ese problema estaba en esta publicación esta era la portada del libro portada y contraportada y lo que ven ahí son dibujos de gente en el parque forestal salí con mi libretita del parque forestal a dibujar a la gente y bueno el color es posterior digamos esa como esa como soltura y esa inmediatez del dibujo de observación era lo que yo quería como atrapar en este cómic y tuve algunas complejidades que ya les voy a mostrar pero esto para mí era como un paradigma estas anotaciones digamos quería lograr esa soltura y esa inmediatez esos eran dibujos que habían en el libro entre historia y historia eran cuatro historias independientes eran como una especie de cuento y estos dibujos estaban intercalados entre historia y historia este dibujo está hecho en el cerro San Cristóbal que fui durante tres días a registrar esta vista se ve la estación Mapoche se ve la vega que se yo y bueno me puse como el objetivo de no saltarme ninguna casita estuvieran todas las casitas como un trabajo minucioso medio obsesivo y está este otro dibujo que es una vista de un edificio en Providencia yo quería poner imágenes de la ciudad pero que fueran como como el cotidiano que uno ve de la ciudad no la imagen turística ni emblemática no sé podría haber puesto la Virgen del San Cristóbal o la Estación Central pero esta es una imagen con la que uno se encuentra como habitante de Santiago como que quería poner eso que un santeguino viera el libro y se reconociera un poco ese dibujo es un dibujo nocturno y creo que el color también lo hice en sí porque estaba en el departamento de una prima haciendo ese dibujo hasta ahí estaba todo bien hasta ahí estaba todo bien pero cuando empecé a hacer los cómics la historieta me encontré con un problema y era que bueno tenía que llegar como a la altura de ese dibujo de observación esa espontaneidad y esa como precisión de lo que uno está viendo que nunca es como general siempre es particular uno como que siempre se encuentra con algo que no se esperaba entonces yo trabajé con amigos que actuaron que yo los fotografié hubo como un proceso así de documentación de referentes para poder dibujar este cómic estas son como las viñetas más afortunadas y unas que son no tan afortunadas que quedaron más tiesas digamos pero en realidad me empezó a aparecer ese problema que no no podía documentarlo todo y que en el fondo el proceso se empezó a volver un poco complicado quiero decir complicado que la inmediatez que yo buscaba se estaba como perdiendo se estaba volviendo como demasiado angorroso el proceso eso me pasó ahí hay otra escena y me encontré que tenía que inventar algunas cosas como la viñeta del medio era una vista que no la tenía tuve que inventarla cosas de ese tipo ¿no? empezó a aparecer como la ficción como una necesidad para narrar narrar en cómic luego hice hice otro cómic dentro del mismo libro que se llamaba Don't Think Twice It's All Right el anterior se llamaba Ventanas y este bueno el título es una canción de Bob Dylan y en este cómic no hay referente todo está inventado es un dibujo de mi imaginación como que dije bueno yo vivo en Santiago voy a dibujar Santiago que está en mi mente un poco y la verdad es que me he dado cuenta que este tipo de dibujo es lo que como que ha permanecido o ha trascendido en mi trabajo como que cada vez más me he ido confiando o prefiriendo mi propia imaginación porque justamente me hace sentir más cómodo y justamente me hace dibujar más suelto que es algo que yo aprecio mucho en los trabajos bueno después digamos esporádicamente he vuelto a ocupar ese recurso sobre todo bueno con la arquitectura un poco de de querer capturar como la la realidad hasta una casa de de ñuñoa y de querer como cómo se llama contextualizar la historia en un espacio real estas son viñetas como de presentación o de contexto que van al principio de los cómics que uno podría decir ah ya estamos en Santiago bueno este es un edificio donde yo viví durante siete años y tenía que ser ese edificio lo que tenía que aparecer ahí para mí digamos era algo muy importante pero esto en realidad son dibujos a partir de fotografías como hechos en la casa con todo el tiempo del mundo y yo creo que mi relación con el dibujo de observación tiene que ver con otra cosa este es el carnaval de Cariquima en el norte y salvo algunos referentes con los trajes del personaje está todo inventado también está todo o sea no inventado dibujado a partir del recuerdo yo fui al carnaval tuve la experiencia de estar ahí y esto es como mi recuerdo un dibujo de la memoria entonces yo me he dado cuenta que en mi estilo de dibujo o en el en el camino un poco en el que he estado trabajando busco eso que haya como una una soltura y una inmediatez como que la inmediatez me me preocupa harto y me he dado cuenta que mis trabajos cada vez se han ido por ejemplo reduciendo en formato el dibujo me he ido simplificando bueno yo tiendo un poco a la caricatura también como este dibujo no real más sintético trabajo sin instrumentos sin reglas sin ningún tipo de instrumentos me gusta que exista un temblor en el dibujo y cada vez poseteo menos o sea hago un storyboard y trato que el storyboard el dibujo final se parezca lo más posible al storyboard entonces yo creo que si bien formalmente abandoné un poco esa intención como de querer registrar la realidad yo creo que el querer registrar como mi cabeza un poco y los recursos que ocupo igual son herederos del dibujo de la observación en la escuela y bueno eso hay un dibujo más reciente de un comic que estoy haciendo un comic de largo aliento que lo estoy dibujando de hecho en una libreta o sea ya como que abandoné la hoja digamos estoy dibujando en una libreta bueno ese dibujo en particular no pero lo que quiero decir es que igual estoy como tratando de darle como esa calidez a los dibujos inmediatez y este dibujo por ejemplo es complejo pero en su genesis es súper sencillo tiene muy poco boceto lo que hay lo que hay es mucha textura y demorarse como las texturas pero la planificación digamos es súper breve y en el fondo eso es lo que yo siento como que como que hay o que ando ¿no? como un expresionismo se podría decir expresividad y que aparezca que aparezca yo o sea que aparezca mi mano que soy yo el que está dibujando y eso es lo que yo recojo como de esta escuela un poco el gesto esa palabra que se escucha tanto como el gesto eso eso muy bien le presento a Luis Avedera Lucho para los que somos sus amigos diseñador industrial de nuestra escuela y leo lo que él escribió para esta ocasión capturado por la animación películas cómic semi-meta creo que y diseño esta nueva como no he podido hacer la serie de animación hasta ahí comencé a dibujarla y llevarla a una novela gráfica infantil de ciencia ficción y fantasía contenida en un hermoso líquido definitivo y empastado de lujo gracias a una gran familia que tiene de impresores completando mi interés en lo audiovisual he desarrollado varios proyectos de animación educativa desde el concepto de la historia y si pudiera resumirme trayectoria sería gracias a Joseph Campbell quien escribió abre comillas y así cada uno de nosotros comparte la prueba suprema lleva a la Cruz del Redentor no en los brillantes momentos de la grande victoria de su tribu sino en los silencios de su desesperación personal ha participado de misiones comerciales junto a ProChile en el ámbito de la animación narrativa gráfica y videojuego de la animación Querétaro México 2016 Quetzalat Cuernavaca México 2017 Feria Internacional del Libro de Guadalajara México 2018 y el 50 Comic Con International San Diego California que viene llegando en estos momentos de allá me gustaría partir con una pregunta a los estudiantes del fondo si alguien tiene algún proyecto que está pensando realizar hay alguien que tiene algún deseo de ya desarrollar algo nadie hay uno dos ok tres cuatro super bien porque lo que pasa que yo creo que yo disfruté mucho de estudiar en la escuela de hecho creo que mucho de lo que aprendí del dibujo más que el dibujo yo creo que fue el rigor un poco porque yo creo que nosotros tres siempre quisimos dibujar pero al principio nunca lograba terminar nada siempre quedaba en dibujos sueltos que en el fondo no tenía mucha relación pero cuando entré a estudiar en la escuela una de las cosas que recuerdo que me impactó mucho al principio fue la capacidad de relacionar en el fondo observación salir a recorrer el borde costero que recuerdo que fue la primera sí fue la primera que fue recorrer desde torpederas hasta la concavo y la verdad que creo que en ese momento existió una especie de clica en mi cabeza porque aprendí algo aprendí a relacionar a contar algo y yo traje muy extrañamente el otro día revisando la bodega del departamento encontré la carpeta de primer año de travesía que es un bionpo incluso tiene los números de los croquis y la encontré creo que tiene hasta la polora de travesía polora humo polora humo claro y cierto que esto fue el comienzo y esto fue el ahora en el fondo este es el libro que el tema presentara a San Diego en Comic Con y si bien pareciera que son muy diferentes creo que son muy parecidos en el fondo esto relaciona algo de una forma y esto relaciona otra cosa de otra forma y como bien Ricardo contó ahí el tema del storytelling básicamente es tomar la observación pero llevarla a un relato a una narrativa a una historia y me gustaría compartirle este video porque siento que este viaje en el fondo entre el 96 y 2019 hay un largo camino recorrido y que se puede resumir en este video de San Diego conmigo aunque en el fondo no sé si muchos conocen esto pero es como la celebración un poco del dibujo hecho cómics esta actividad comenzó en el año 75 donde se juntaban artistas guionistas del cómics a conversar sobre los últimos números que habían salido el hombre araña Batman etc y partió como una reunión de amigos y ahora básicamente es como parte de la industria norteamericana y casi del mundo donde se presentan las últimas películas van los dibujantes los guionistas etc y es eso una celebración se los voy a compartir conmigo 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 Gracias. 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 Bueno, porque resulta que, a diferencia de cuando yo estaba en la universidad, el tema de la narrativa gráfica no era muy, no sé si conocido o popular o lo que sea, pero Chile, por ejemplo, se dio cuenta que hay un contenido súper valioso de contar historias de Chile. Gracias. 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 A través de una historia que junta temas del país como la Antártica, los CESNAM, Valparaíso, etcétera. Y creo que todos esos elementos de esta manera partieron con la observación. En el fondo cambio la palabra observación por el tema del storytelling que en el fondo es como agregar una historia a un contenido que pareciera que no lo tuviera. Gracias. Por ejemplo, por ejemplo, me ha tocado hacer trabajos para la minería donde te entregan un mamotreto de instrucciones que hay que llevarla a una historia. Y es interesante como se puede contar la misma historia de algo que pareciera súper técnico a una narración y se hace mucho más agradable en el fondo. Gracias. 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 Gracias.